Hola a todos, mi nombre es Camila Pico, soy diseñadora industrial, la primera egresada a la Universidad Nacional del Litoral, y bueno, la carrera de diseño industrial me llegó, más que nada yo había terminado en la escuela técnica, como técnica constructora, en la Escuela Industrial Superior, y la verdad que estaba como entre arquitectura e ingeniería civil, que es lo típico que uno sigue cuando termina construcciones, pero la verdad que ese año cuando estaba buscando carreras, se abrió la carrera de diseño industrial, y al informarme un poco de qué se trataba, me encantó, y bueno, así fue como me inscribí, y bueno, la verdad que todo lo que fue el transcurso de la carrera, la carrera es muy formativa, una, tenés como, te habilita a producir cualquier tipo de producto y servicio, como así también hacer consultorías, estar en todo un ecosistema de generar nuevas cosas, y en eso es lo que más me gusta, por pensar que se pueden generar nuevos productos que mejoren tanto el medio ambiente como la calidad de vida de las personas. Mi trabajo de tesis fue una dobladora de alambre, que al igual que la impresión 3D, va generando, te permite materializar un objeto que está en la computadora, pasarlo a la realidad, pero en alambre, ya que es algo que no existe a baja escala, el prototipado de alambre, y te permite diseñar formas filares a través de la línea, que no se cuenta con esa tecnología de prototipado, sino de volúmenes como es la impresión 3D o la cortadora láser que trabaja con planos, cortando placas de distintos materiales. Así que bueno, fue muy interesante el proyecto, lo presenté en el INNOVAR, que salió una mención, y ganó el primer premio en el concurso de Arte, Ciencia y Tecnología, el ARCITEC, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional. Y bueno, después como hobby, me compré mi primera impresora, y me anoté para participar en lo que es Tecnópolis Federal, cuando vino acá a Santa Fe, y estuve representando a la facultad, en el stand, con la impresora 3D, y contando un poco de las carreras y lo que se podía hacer con estas tecnologías. Y ahí fue como arrancó el emprendimiento, porque de contar un poco de qué se trataba la tecnología, se acercó mucha gente queriendo hacer cosas con la impresora, y bueno, así que fundé Mi3D Lab, que es como un laboratorio de nuevas tecnologías y fabricación digital, que está incubado en Expresiva, la incubadora de la universidad y el municipio acá de Santa Fe. Y bueno, el emprendimiento se amplió bastante, ya lleva tres años y medio. Actualmente no solamente hacemos servicio de diseño e impresión 3D, sino que también vendemos los insumos, las impresoras 3D, damos cursos, capacitamos, y bueno, estamos continuamente reinventándonos, más con la pandemia. Tuvimos que adaptarnos a lo online, a lo digital, pero me parece que está muy bueno para llegar a más personas, y mucha gente también encuentra la impresión 3D como una fuente de como salida laboral y como emprendimiento, ya que desde su casa, digamos, puede usar este equipo. Bueno, en la facultad tenemos espacio, hay un laboratorio de materiales, que en realidad está dividido en dos alas. Hay un espacio en formato de taller, más como un taller tradicional, pero no tan tradicional, porque hay un horno de cerámica, que lo usamos en la cátedra de materiales y procesos 1, donde hacen distintos productos, los chicos lo utilizan para hacer el horneado de productos de cerámica. Después hay herramientas de carpintería, de herrería, de mesas de trabajo, donde los chicos pueden, simplemente avisan o van en el horario que está abierto y pueden estar ahí y usar el taller. Y a su vez hay un espacio que es de nuevas tecnologías, en donde hay una cortadora láser que te permite cortar placas de distintos materiales, como mencioné anteriormente, hay impresoras 3D, 4 impresoras 3D, un escáner, hay equipos de realidad aumentada para hacer distintos proyectos, lo han usado para el museo de la UNL, para hacer distintas experiencias. Siempre hay trabajo y hay oportunidades, ya que siempre se necesitan diseñar nuevas cosas para solucionar problemas, como pasó en la pandemia, por ejemplo, y que hice un montón de protectores faciales, que fue un proceso que prototipamos en dos días, en un día en realidad, y al otro ya estábamos produciendo con la impresora, y luego sí pasamos a un proceso industrial como es la inyección de plástico, para poder abastecer, pero bueno, todo eso lo pude hacer gracias a que estudié la carrera de diseño, y así como yo, otros diseñadores industriales y otros alumnos, estudiantes y graduados estuvieron colaborando con la pandemia con todo lo que sabían desde su formación de grado. Y bueno, actualmente también soy docente de esta casa de estudios de la FAU, doy clases en tercer año, en la cátedra de materiales y procesos 2, y bueno, la verdad que les recomiendo, no sé, a todos lo que sean creativos, que les guste diseñar, pensar en nuevas cosas, tanto sea productos como servicios, como les mencionaba, no solamente diseñar objetos, creo que hay mucha salida laboral y hay muchos espacios para crear como nuevos, ser un nexo entre la industria y la sociedad y las personas, como involucrarse en tratar de generar mejores diseños y mejorar, digamos, los productos que ya están, como generar nuevos.